Cátedra Abierta, Universidad Pedagógica Nacional, formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. Primer semestre del 2015. La Cátedra pone en consideración la problemática del derecho a la paz y promueve la discusión sobre el mismo. En esa medida, su horizonte de sentido es situar una pedagogía de la paz desde sus múltiples configuraciones, articuladas con la historia reciente, la memoria histórica, los derechos humanos, la violencia y las matices eticopolíticas que la estructuran. Lección inaugural. Contexto político y plataforma ética de la paz. Miércoles 11 de marzo. Apertura. Adolfo Leónate Hortúa Cruz, rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Porque esta generación provisoria y desgarrada como un viento se ha venido formando en el duro aprendizaje de soñar entre los muertos. Invito al profesor Medófilo Medina, profesor emérito de la Universidad Nacional, analista político en este país, en estos asuntos sobre el conflicto social armado, la violencia política, memoria histórica, enseñanza de la historia reciente. Profesor Medófilo Medina, profesor Medófilo Medina. en la Universidad Pedagógica en este momento de retorno de la Universidad. Considero que no puedo declararme más satisfecho de tomar parte en este evento. Un saludo a Adolfo, por supuesto a Piedad que me invitó, a Sandra Rodríguez y a todos los colegas con quienes he compartido y comparto muchos esfuerzos de trabajo, de investigación e inquietudes sociales, políticas, pedagógicas. Y mucho gusto de estar frente a este público, de haber escuchado la intervención del profesor Correa de Lugo porque yo creo que, espero que resulten complementarias las dos, porque en este país como llamaba Germán Colmenares, tan ensimismado el que tengamos a gente que abra ventanas, derribe tabiques, nos ofrezca sus miradas de los conflictos que transcurren en el mundo pero es un aporte a la creación de paz y a la modernidad de este país invaluable. Por ejemplo, bueno, ¿cuáles son las explicaciones que encontramos en el tiempo sobre el decreto de Barack Obama a propósito de Venezuela, la declaración de emergencia para la seguridad nacional de los Estados Unidos la potencia militar más poderosa y para su política exterior? Y claro, pues eso no lo entendemos si no vemos, si no nos asomamos a lo que hacen los Estados Unidos allá más lejos en las antípodas nuestras, en el sureste de Ucrania protestan aquí contra los, por la violación de los derechos humanos, la supuesta violación de los derechos humanos llaman al régimen de maduro autoritario, le dan todos los calificativos que quieren hicieron un golpe el 24 de mayo del año pasado en Kiev sacaron al presidente, a Yanukovych, con una inyección de dinero de dólares gigantesca con participación de las fundaciones de las ONGs norteamericanas con participación de los servicios de inteligencia sacaron al presidente, montaron otro equipo y lo hicieron estos defensores de derechos humanos en connivencia, en acuerdo con los grupos neonazis que operan en Ucrania y parte y representante de esos grupos, pues subió al poder, no me refiero tanto a Poroshenko pero sí a Yanukovych, al vicepresidente que es parte de esos grupos neonazis y por eso digo, el que podamos asomarnos al mundo, el que tengamos interpretaciones informadas como las que nos ofrecen sus columnas, Correa de Lujo pues es una ventaja enorme y tendríamos necesidad de tener varios columnistas así porque francamente los internacionalistas en Colombia dan clima bien, y entonces quisiera pues hacer esta comunicación distribuida en dos segmentos el primero lo que he llamado les pido tomarlo como una hipótesis la contrarrevolución cultural en el país y el segundo segmento, más breve la presentación de un esforzo, de un modelo de enseñanza de los derechos humanos la democracia la ciudadanía o lo que antes llamaban institución cívica pero un modelo historizado comienzo por referirme a algo que les va a resultar a ustedes redundantes durante dos semanas una gran porción de la opinión pública en Colombia siguió los pormenores de la investigación sobre el asesinato de los niños los hermanos Vanegas Grimaldo en Florencia en Caquetá el escenario y hay que leer esa noticia el escenario inmediato un rancho en un lote ubicado en baldíos en zona de baldíos de una de una reserva forestal ya nos remite al problema que estamos viviendo con la tierra a una de sus expresiones Christopher Chávez hace un relato del cual saco algunos elementos ustedes lo han leído además del de Christopher hay otros relatos de los asesinos el más logrado me parece es el de Chávez dice fui invitado a hacer un trabajito es decir una red que se activa existe una red no es a alguien que de pronto se le ocurre hay unos nichos criminales pues actuando y que pueden potenciarse en cualquier momento dice Edison otro de los criminales le dice a Jennifer que a Christopher perdón que hay una viejita una viejita Luzmila paga 500 mil pesos para que amedrente y desplace a Jairo Vanegas y su familia amedrente desplace son los términos que estamos con los cuales estamos familiarizados y con los cuales están familiarizados esta red de asesinos continúa Christopher al otro día Heiner me pasa el revólver Smith en Wenson calibre 32 con 14 tiros no es solo una red es una logística el cual este revólver es muestra no más sigo con el relato Chencho les manifestó que de parte de la guerrilla les manifestó a los niños necesitaban a Jairo y a su esposa y esto es decir el conflicto interno usado como pretexto he hablado mucho de la centralidad construida del conflicto interno si uno cuenta el número de los guerrilleros en el mejor momento 21 mil Fares 6 mil los 5 mil ELN podían desafiar al establecimiento a un ejército en ese tiempo de 300 mil hombres hoy son 450 mil no hay allí algo de construcción una representación que sobrepasa las realidades porque es funcional a unos intereses que aparecen aquí y entonces este ni siquiera puede decir las FARC sino vengo a nombre de la FARC ¿no? una variación un poco de la FARC ¿no? que dice otro dice que Chencho les manifestó que de parte de la guerrilla necesitaban a Jairo y a su esposa para arreglar un problema de tierras a lo que la niña nos responde que ese problema era con vecinos que querían adueñarse de sus terrenos y que no entendía por qué a la gente mala no le decían nada continúa Cristo el relato Chencho es el novio de mi jastra Judy él hace de todo él tiene esa habilidad de liderazgo porque estuvo en las autodefensas de los llanos orientales y llegó a ser uno de los hombres de confianza de cuchillo es decir esas escuelas del crimen de formación técnica de mano de obra pero no solamente eso sino de dispositivos mentales y psíquicos ¿cuáles son las destrezas que más cuentan en esta red? y Christopher las aclara él hacía las labores de caletero cobraba vacunas y mataba y despedazaba personas porque muchos de sus compañeros no eran capaces de hacerlo es decir un cuadro verdadero con tal hoja de vida no sorprende digo yo la fría manera de consumar el crimen sin odio con fría indiferencia como haciendo una diligencia de esas que se le presentan a cualquiera en la vida cotidiana prosigue el relato Chencho se puso a acariciar un ternero que los niños le dijeron que era muy mansito me dijo que estaba haciendo mucho frío y que como los viejos no estaban entonces matáramos a todos los muchachos para poder cobrarle la plata a la viejita Luzmila los hizo acostar en el suelo boca abajo dice el relato ahí los maté empezando por el mayor porque él estaba en la orilla pegándoles yo de a un tiro a cada uno primero el de 17 luego el de 12 después el de 10 y el último el de 4 prosigue con Chencho trajimos a la niña de 14 años intentó desnudarse y me dijo que hiciera con ella lo que quisiera pero que no la matara finalmente se acostó encima de los otros niños y al hacerlo le movió la capucha de la chaqueta al más chiquito y le tapó la cara Chencho me dijo mátala mientras empacaba el computador que tenía todo esto es muy práctica la descripción ¿verdad? Truman Capote hizo una investigación ilusiosa prolongada que finalizó en una novela que abrió otro tipo de narrativa a sangre fría no hubiera no hubiera tenido Truman Capote hacer tanto trabajo invertir tanto tiempo toma estos relatos y construye su novela y su nueva propuesta de narrativa si acudimos al psicoanálisis de Freud no es en los trabajos que tienen mayor relevancia con la clínica sino con aquellos que se relacionan con el malestar de la cultura en los que podemos encontrar más explicación no podemos frente a las noticias que ocurren dejarlas pasar frecuentemente yo hago ese ejercicio en razón pública que es recontar noticias que es abrir códigos que es remover los sentidos los supuestos sentidos comunes porque luego de la noticia bien la quedamos satisfechos la Dijín las Dijín se emplearon a fondo el presidente les exigió resultados inmediatos cumplieron los cuatro están en la cárcel incluyendo a la viejita Luzmila y entonces quedamos bien pero además nos reforzamos la sociedad recupera la información diciendo estamos entre los buenos que horror como hay gente desalmado llaman a este que hizo el relato como hay gente así afortunadamente nosotros estamos en la otra orilla y bueno se pasa tranquilamente la página de esta noticia y eso como introducción a estas reflexiones sobre la contrarrevolución cultural justamente en un una reunión que hicimos aquí no sé si en este auditorio pero sí aquí en la universidad con ocasión de la solidaridad que brindamos Adolfo enuncié pues por primera vez este tema esta hipótesis de la contrarrevolución cultural después la convertí en un artículo breve que pueden encontrar en un libro publicado a comienzos del año pasado que se llama el rompecabezas de la paz a la contrarrevolución cultural con ella me refiero al proceso que a mi modo de ver ha venido experimentando el país en los últimos 35 o 40 años y adelantándome a objeciones justificadas traigo la definición de Gianfranco Pasquino sobre el concepto contrarrevolución la contrarrevolución puede ser entendida no solamente como un movimiento subsiguiente a una revolución victoriosa y que apunta a derrocar sus logros sino que también puede ser concebida como aquel movimiento dirigido a impedir la verificación de una revolución y a la par a obstaculizar cambios de gran alcance que amenacen seriamente las bases de poder de algunos grupos dominantes no es el concepto termidoriano de restauración reaccionaria asociada a la contrarrevolución sino este de acción preventiva contra el cambio al hablar de contrarrevolución cultural quien lo hace se mueve en el campo de los dispositivos psíquicos de los cambios del comportamiento en la esfera espiritual de los humanos en la esfera espiritual de las sociedades en las mutaciones de esos comportamientos tanto del comportamiento individual como el colectivo de las modificaciones de la estructura valorativa de las sociedades y en ese esfuerzo de desarrollar la hipótesis he encontrado elementos constitutivos de esa contrarrevolución primero pautas de acción que se justifican en el enunciado el fin justifica los medios el sintagma del pragmatismo amoral que es de Hothbaum la circulación de modelos de violencia socialmente aceptados o defendidos desde la violencia del estado violencia militar institucional hasta la combinación de las formas de lucha la construida centralidad del conflicto interno en la reproducción del sistema político el amplio uso de la violencia armada incluso más allá de las formaciones militares que la ejercen de manera intensiva el culto a la militarización bien sea la estatal o la insurgente culto practicado por medios sociales diferenciados recrudecimiento del autoritarismo y de la intolerancia tanto en la esfera pública como en la relación entre los ciudadanos e incluso en el interior de las familias el cultivo sistemático del sentido y el sentimiento de revancha y de venganza la propaganda a esos sentimientos hoy el procurador comentaba la decisión del presidente santos de dar la orden de suspender los bombardeos debo decir que me ha parecido una infamia que una vez que las far declaran el cese unilateral del fuego es el quinto que los institutos de investigación independientes muestran que ha sido efectivo que se ha cumplido que los militares sigan en acciones ofensivas en bombardeos es lo que hace Pinzón y Pinzón es del gabinete es completamente la inconsecuencia para conducir un proceso de paz bien pero dice el procurador hoy en su crítica a esa determinación de santos entre otras cosas porque no obstante que estaban encontrándose las comisiones militares el proceso estaba en una tensión muy fuerte según dicen porque las FARC estaban dispuestas a levantar la tregua el cese unilateral del fuego dice el procurador esto es otra entrega a las FARC es una cuota más para la desmoralización de las fuerzas armadas y si se analiza eso esa fórmula entonces las fuerzas armadas deben ser objeto de un tratamiento como de una traía de perros de cacería que hay que mantenerlos entrenados persiguiendo a sus presas que los militares mantendrán su espíritu de cuerpo si están matando incesantemente las organizaciones coercitivas de la violencia legítima podrán mantenerse así con respecto a su propia sociedad piensan estos emisores de esos discursos las barbaridades que están diciendo y prosigo con los últimos elementos que a mi juicio constituyen la contrarrevolución cultural el cultivo sistemático del sentido de la revancha la expansión en amplios medios sociales de la estética del quich traqueto hace años cuando iba a visitar a dar charlas en universidades de provincia siempre en el viaje del aeropuerto a la universidad siempre el taxista así fuera en Neiva en Barranquilla o en cualquier otra ciudad me iba explicando y este centro comercial se abrió con inversión de los paras y aquel conjunto se levantó también así entonces lo que digo es se han modificado el aspecto urbanístico de las ciudades en qué medida las inversiones inmobiliarias de la mafia han contribuido y en qué sentido han podido expresarse espacialmente y en las formas arquitectónicas y de diseño pero bueno no es eso lo que más preocupa aquí en esta comunicación lo que más me interesa es las modificaciones en el mundo de las percepciones ciudadanas la asimilación la aceptación de comportamientos que en otras sociedades no resultarían aceptables y eso ha cabalgado sobre el conflicto interno ha cabalgado sobre el desarrollo la expansión de la mafia la aceptación de los dineros subterráneos por parte del capital financiero en veces por parte de la burguesía industrial todo eso se ha armado ¿cómo vamos a desarmar todo esto y sobre todo a entrar en el tratamiento del mundo espiritual de la gente de sus dispositivos psíquicos hay una violencia intensiva asociada a la que protagonizan los aparatos armados tanto del estado como de la insurgencia pero se traslada como hemos visto en el en el relato de del del traqueto perdón del este señor cuyo relato cité de Jennifer hemos citado eso hemos citado cómo se incorpora la hemos citado cómo se generan figuras salen a la sociedad esas figuras y cómo esta propuesta mía de la contrarrevolución cultural no es una invención sin sentido es necesario identificar las condiciones históricas que han favorecido el proceso de la contrarrevolución cultural en el tiempo que aquí se han tomado los factores que más directamente han influido en esa contrarrevolución han sido el narcotráfico el conflicto interno el paramilitarismo y podríamos a partir de esta plataforma de este trípode construir cada una de las relaciones de cada uno de estos fenómenos con esto que yo llamo la contrarrevolución cultural el solo enunciarlos no quiere decir que está hecha la investigación gracias y que más bien sirve como una animación para formular proyectos de investigación los los nueve elementos presentados arriba se han nutrido de esas matrices del conflicto político ustedes pueden advertir que se trata de una plataforma hay algunos eventos que permiten establecer nexos entre los dos fenómenos en el mediano plazo yo me he ocupado de algo antes de pensar en esto de la contrarrevolución cultural por otras consideraciones de lo que he llamado la muchedumbre política el mediano plazo es el siglo veinte y lo que va corrido del veintiuno no voy a entrar en eso porque daría pie a otra exposición perdón que eso es una infección entonces el y me he ocupado de esos elementos porque los he visto escenificados en Colombia pero no me voy a referir sino a uno de ellos se trata de la marcha del 4 de marzo del 4 de febrero perdón del 2008 es la muchedumbre política en un país que las ha vivido son muchedumbre política urbana siempre obviamente la más grande millones y millones de personas salieron a las calles de Colombia de las ciudades de Colombia a gritar invitadas por quienes asusaban la revancha el castigo el rencor a gritar contra las FARC eso es estremecedor porque era ese mismo país y esos mismos ciudadanos quienes a mediados quizá en julio del 2005 habían aplaudido el que tres altos paramilitares vestidos de ejecutivos entraran al parlamento al congreso de la república en medio de los aplausos no sólo de los senadores y representantes sino de grandes sectores de la opinión nacional a hablar con toda tranquilidad esas multitudes estaban gritando contra las FARC pero por qué no son sensibles frente a los a las masacres no son sensibles en la misma forma frente a las masacres de los paramilitares es que los militares son del establecimiento están defendiendo no importa por qué medios la pervivencia del establecimiento no son en ese sentido contestatarios alimentan las formas de acumulación de capital de la nueva agricultura y la ganadería libre de aftosa están cumpliendo esa función histórica los otros aquel que se revela aquel que está contra el establecimiento ese es el sancionable y hay que mirar el conjunto de las dos cosas que para justificar alguna de las formas de la violencia no justifico a estas alturas ninguna aunque haya justificado sus orígenes sino para ver esto el ambiente en que vivimos es cierto por la buena iniciativa de Iván Cepeda en marzo se convocó una marcha no fue tan concurrida por supuesto y de ese mismo año y luego la más importante la del 9 de abril del 2013 que fue masiva pero digo yo absorberán estas manifestaciones colectivas el veneno difundido en el ambiente incubado y fermentado en los espíritus alcanzarán a absorber esos malos humores no este es un proceso larguísimo y si nosotros con justicia nos estamos quejando de que la ley de evolución de tierras y de víctimas no avanza y que en falladas y sentenciadas hay solamente unos 1500 casos y hay menos de 20.000 hectáreas retornadas si nos quejamos por eso si eso lo prevemos como lento va a ser muy lenta la recuperación de las mentalidades pues de alguna manera afectadas con mayor o menor profundidad por estos impactos que ha por estos fenómenos que ha vivido Colombia pero además de los factores a corto plazo que he enunciado debemos lanzar la reflexión sobre el largo plazo para entender esto de la contrarrevolución cultural los hay que se extienden desde la colonia por lo menos y llamo la atención de uno no por poner un ejemplo sino porque es uno un fenómeno que tiene su peso específico cuando hablamos de los problemas del desarrollo cultural me refiero al papel de la religión católica al tipo de religiosidad asociada al catolicismo colombiano mi queja no es contra la religión católica que es la de la mayoría como decía la constitución del 86 de los de la nación y me costó que los poderes públicos la protegerán como esencial elemento del orden social como decía la fórmula constitucional no no es contra la religión es pero lo que llamo a examinar es los contenidos de la religiosidad el tipo de religiosidad de raíces hispánicas no España convirtió al catolicismo en un elemento de afianzamiento de su configuración de su identidad nacional y por supuesto del poder de la corona en un matrimonio sumamente estrecho y ese tipo de catolicismo español italiano polaco pues tienen unos comparten unos rasgos unos elementos comunes hay otros catolicismos el de los católicos de los estados unidos o los franceses o los católicos alemanes allí tuvieron que compartir bueno después de la guerra con los jugonotes allí tuvieron que compartir la sensibilidad esa católica a ultranza con la religiosidad evangélica es decir la emanada de la reforma luterana y calvinista tuvieron que compartirla y el catolicismo de alguna manera se adoptó a esas sensibilidades aquí no tuvimos eso y no es solo contrastando con estos países que he nombrado sino con los mismos de américa latina no hubo el elemento de contraste en colombia que significaron las grandes migraciones extranjeras que venían con otras confesiones religiosas generalmente de la reforma cristianas pero no católicas en ese catolicismo del concilio tridentino tampoco es decir nuestra configuración étnica le dio una ventaja temprana al mestizaje y no tuvimos el peso que los cultos de ascendencia africana tuvieron en el Brasil y tuvieron en otros países entonces él esa modalidad de catolicismo hispánico se conservó en cierto modo en su se conservó incontaminada si puede decirse así la expansión de nuevas confesiones infortunadamente hasta donde se puede observar no no han incluido modelos mucho más modernos que los del catolicismo frecuentemente más primitivos entonces es en esa hegemonía cultural católica de ese catolicismo colombiano en que nosotros tenemos que movernos y comprender el desarrollo de los valores y del mundo cultural y afianzar el estudio de esa verdadera constante en por otro lado históricamente el único país que ascendió a consolidar su unidad nacional en un modelo de recatolización agresivo fue Colombia con la regeneración que persistió y persiste aún en los espíritus yo no veo no me ofusco tanto con la figura del procurador simplemente estoy pensando es esta una figura producto de esa cultura él está ahí no únicamente por su habilidad para lograr compromisos políticos en su nombramiento refleja un poco ciertas mayorías constituidas en el país y si constato eso es para no dar lugar para no ser pasto simplemente de la desesperación de alguien que no comprende estos fenómenos tan aberrantes y en esta relación que establezco yo tomaría una matriz especial que la tomo de card doge como la convivencia la amalgama de valores legítimos con valores de muerte es especial compromiso es decir que quienes están inscritos en el equipo bueno pueden correr el umbral a voluntad de sus comportamientos porque están entre los buenos no se les pregunten y individualmente se sienten así y no han sido las ciencias sociales las más sensibles para captar este fenómeno han sido los escritores han sido las novelas ha sido el teatro y menciono pues tres novelas que ustedes quizá han leído la virgen de los sicarios de Fernando Vallejo que nos ofrece tantas imágenes plásticas de esa compatibilización de valores legítimos con valores de muerte cuando el sicario hunde su pulgar en la pila del agua bendita para acertar mejor al disparar o eso que cuenta García Márquez de los sicarios que están cuidando a una señora secuestrada y bueno pues se permiten toda clase de expresiones pero están en peligro de matarse los dos sicarios porque uno ha dicho se ha permitido una palabra desconsiderada contra Juan Pablo II entonces ahí responde a unos códigos que no se esperaría pero no al ver al profundizar el análisis se ve que esas comportamientos son coherentes entonces la virgen de los sicarios líbranos del bien de Sánchez Baute que describe toda esa escena el mundo de donde salen Jorge 40 y Simón Trinidad no tanto no me atrae tanto la curva de las vidas de los dos personajes sino la descripción de ese mundo en que nacieron y se formaron de ese sentimiento de esas élites pacatas provincianas profundamente afincadas en sus intereses y el olvide que que seremos de Facio Lince por supuesto está lleno de todas estas relaciones pero si faltara es decir hay otros trabajos otras obras otras representaciones que nos permiten hacerlo el asunto es para las ciencias sociales tomar eso y estudiarlas con los instrumentos de las ciencias sociales y muy resumidamente lo que pues iba a ser el segundo segmento que es la enseñanza de los valores la enseñanza de los principios de la democracia de la ciudadanía por con un modelo con la ayuda de un modelo y sobre un modelo historizado las reformas educativas han deshistorizado la enseñanza los ¿cómo se llama? parámetros lineamientos generales primero y luego a finales del siglo XX y luego en el 2002 los lineamientos en las ciencias sociales pues introdujeron en la educación o afianzaron en la educación un modelo deshistorizado donde los procesos desaparecen con el pretexto de superar las asignaturas se suprimió la historia y se construyen unos nódulos cuyo origen no se acaba de conocer bien entonces con algún colega y con la ayuda de la comunidad andina de naciones pues construimos una especie de modelo de lo que sería esta enseñanza historizada el libro se llama Colombia por un país humano y plural de Medófilo Medina y Oscar Murillo y si muy brevemente enuncio algunos de los capítulos el primero destaco enseñar la violencia enseñar la democracia en un ambiente de violencia que significa eso esto este manual me lo inspiró una experiencia inmediata estábamos en Cúcuta haciendo un seminario con maestros venezolanos y colombianos luego lo hicimos en San Cristóbal sobre el tema la violencia en las regiones fronterizas y su impacto la violencia colombiana y su impacto en las regiones fronterizas y de pronto unos maestros llevaron un informe sorprendente sobre la violencia en Cúcuta que no se conocía por ese momento era el año 2006 creo no se conocía mucho en el país cuando gobernaba la ciudad un alcalde mafioso los asesinatos en fin todo eso y pasada la lectura de ese informe yo pregunté a los maestros participantes bueno y esto como se recibe como se elabora y trabaja en la escuela entonces dijeron no eso no podemos tratarlo porque corremos peligro esto no se puede ah bueno pero ustedes de todos modos enseñan democracia valores todo eso ¿cómo se resuelve? entonces una maestra dijo sí enseñamos valores pero esa la enseñanza en abstracto de valores que no se puede relacionar con situaciones concretas ¿no? es decir como los silogismos esos escolásticos Pedro es hombre no sé qué animal racional luego pero Pedro sigue jodido no 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 se resuelve el problema aunque se resuelva el silogismo entonces ese es otro la historia de la escuela elemental hoy es un hecho que todos los padres llevan a sus hijos a la escuela pero la escuela es una cosa relativamente reciente la composición humana y étnica de Colombia porque hablamos de las diversidades el respeto por el otro pero no tenemos la misma o no tienen los niños la mínima información sobre cómo es la representación de los diversos grupos étnicos cómo se originaron en el país cuál fue su historia cuál es su participación hoy Colombia país de regiones país diverso sí desde la colonia se notaban esas diversidades Colombia era como el Paraguay en la administración colonial unas unidades administrativas un tanto olvidadas que se dejaban desarrollar a su aire la corona estaba obsesionada por Nueva España y Perú el Virreinato del Perú y por Cuba luego después del siglo XVII pero Paraguay la Nueva Granada las dejaba un poco a su aire y eran un país muy pues una unidad muy fragmentada entonces se trata de ver el soporte de esas diversidades regionales la enseñanza de la democracia a los derechos humanos entonces un recuento de las guerras civiles la violencia en el siglo XX y por supuesto la violencia en que estamos inscritos en la que a la que correspondía esta hipótesis de la contrarrevolución cultural el narcotráfico y la construcción de la democracia en Colombia Colombia en la escena planetaria y en América Latina entonces se trata con este manual un poco como del ensayo de cómo podría ser la construcción de una ayuda práctica para la enseñanza de los valores no tomados como valores eternos sino que los valores los ha formado la humanidad los forman las sociedades en sus desarrollos concretos y no son emanaciones apriorísticos kantianos que están más allá del intercambio de actividades y conductas que tiene la sociedad bueno muchas gracias aplausos 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 Gracias.